Listo, entonces quiero ya empezar con la presentación de esta sección. En esta sección vamos a tener esta presentación y nos acompaña también Paula Bustamante de la Municipalidad de Coquimbo, que ya veo conectada, que nos va a contar un poco la experiencia que ella ha tenido con la gestión del carbono a través del SCAM en la Municipalidad. Pero antes les quiero mostrar una cortita presentación con acciones que ustedes pueden tomar de acuerdo al inventario regional y a las posibilidades que tenemos dentro de la región. Entonces vamos a ver cómo reducir la huella de carbono en ciudades, ejemplos exitosos de otras comunas que, bueno, la Paula nos va a mostrar ejemplos, formas de financiamiento y reconocimiento e iniciativas de ciudades por el cambio climático. ¿Cómo? Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de acciones de mitigación y adaptación para el cambio climático en ciudades. Y el primer punto es energía. Entonces la cosa más importante dentro de nuestra región para el inventario regional de gases de efecto invernadero es justamente la producción de energía. Y para eso las ciudades tienen un gran rol que tomar dentro de cómo se maneja la energía dentro de una comuna. Una acción posible es generar un diagnóstico y un plan energético a implementar en la comuna. O sea, simplemente ya el hecho de saber cuál es el estado energético de la comuna, por ejemplo, si todo el mundo tiene acceso a electricidad, si hay gente que todavía está calefaccionando a leña, que está cocinando a leña. O sea, conocer esos detalles, cómo se están manejando los edificios de la propia comuna, ayuda para hacer un plan energético para la ciudad. Muchas de las comunas de la región, pero estoy segura que algunas todavía les faltan a algunos, podrían intentar el recambio de alumbrado público. Esto es una inversión que tiene retorno, que tiene un retorno muy positivo y en un corto plazo. Entonces, cambiar este alumbrado público de los sistemas antiguos que teníamos, que eran más bien halógenos, ¿verdad? Por sistemas con eficiencia energética, o trabajar el tema de energización con paneles solares, incluso que lo vemos en carreteras, pero que podíamos trasladarlo también a las ciudades. Y esto le baja la cuenta de la luz a la comuna al final del día, ¿verdad? Y ayuda a limpiar, con los paneles solares ayudan a limpiar la matriz de la comuna. Otra actividad puede ser promover la instalación de tecnologías de eficiencia energética en los hogares. Y como estas actividades, hay más información en la página del SCAM, el Sistema de Certificación Ambiental de Municipalidades. Los residuos. Los residuos también tienen un valor que aportar en términos de cambio climático, pero no los residuos reciclables. Los residuos que no se degradan no tienen mucho efecto sobre el cambio climático, pero sí los residuos que son orgánicos. Entonces, acciones que se pueden tomar con residuos para gestionar el cambio climático pueden ser aumentar los puntos verdes o los puntos limpios en la comuna para ya ir separando los residuos y eso facilita su gestión. Tener un sistema de recolección diferenciada de residuos orgánicos para intentar, por ejemplo, actividades como de compostaje. La erradicación progresiva de basurales clandestinos. Yo no sé si ustedes han estado en uno, pero cuando uno está dentro de un basural clandestino, uno siente como un olor, un olor pesado, un olor a gas. Ese olor, ese gas es metano, que es un fuerte, un potente gas de efecto invernadero. Entonces, en la medida que nosotros gestionamos y erradicamos los basurales clandestinos, también estamos ayudando a que en la comuna haya menos fuentes de gases de efecto invernadero que están totalmente descontrolados y además que son un foco de incendios, como ya sabemos, etc. Hay más ideas como estas en el área de residuos en la página del SCAM y en el manual del SCAM. Con respecto a biodiversidad, también nos sirve identificar y caracterizar los basurales que sean clandestinos, ¿verdad? Y que estén, sobre todo los que estén en puntos críticos, como por ejemplo, cercanos a un río. Porque ahí se va el agua, cuando llueva, va a arrastrar la basura al río, el río se la va a llevar al mar, va a contaminar ese ecosistema. Entonces, esos basurales son más críticos que otros, tal vez, para gestionarlos primero. Es bueno también desarrollar un catastro de humedales o quebradas, priorizando los que tienen mayor relevancia para la comuna y crear un plan de conservación. Tenemos, bueno, esta comuna históricamente siempre tuvo mucha agua, ahora estamos en sequía, pero tenemos humedales, tenemos quebradas, incluso algunos que están siendo protegidos por grupos de la comunidad y se pueden catastrar, al menos, para generar un plan de conservación de esos pequeños hotspots de biodiversidad que tenemos dentro de la comuna. Y, por supuesto, también sirve desarrollar un plan de conservación para especies seleccionadas por la comuna. De repente pensamos, bueno, tal vez no vamos a tener un parque nacional dentro de la comuna, no importa, pero podemos tener una pequeña área protegida, podemos cuidar de los humedales que ya existen para mantener esa biodiversidad y para, porque estos espacios también sirven para reducir, capturar el carbono de la atmósfera. Entonces, también nos sirve como elemento de gestión del cambio climático. En términos de agua, un aspecto crítico en nuestra región, ideas son generar un diagnóstico del estado de las principales microcuencas de la comuna, o sea, de repente las quebradas, los esteros que tengamos, que podemos ver cuánta agua pasa por ahí, dónde están, si hay alguna fuente de contaminación cercana. Generar o institucionalizar acciones que promuevan la protección del borde costero o bordes lacustres para también cuidar de los humedales, ¿verdad?, cuidar de la biodiversidad que está allá. Tener programas de cambio de aparatos para aumentar la eficiencia hídrica en hogares, eso seguramente va a ser una actividad común de ahora en adelante con la escasez hídrica. E incluso implementar programas de reutilización de aguas grises, por ejemplo, podría ser para riego de aguas verdes de la propia comuna. Entonces, podrían usar aguas grises y de esa forma también le baja la cuenta del agua a la comuna. Aprovechamos aguas grises para regar, mantenemos las áreas verdes de las comunas, pero no necesariamente estamos usando recursos hídricos que estén limpios, que estén bien escasos. En transporte, ya vimos que el transporte para la región es más o menos, bueno, si los acumulamos todos es como un 18-20% de la huella de carbono de la región. En transporte siempre pensamos en electrificación, tengamos autos eléctricos, pero una forma de evitar el transporte, absolutamente eliminar esa fuente de emisiones, es virtualizar trámites. Modernizar la municipalidad, modernizar los procesos para virtualizar los trámites y eso definitivamente evita que la gente salga de su casa y tenga traslados innecesarios. Entonces, ahí es la mejor medida posible evitar que haya transporte. Pero en los casos en los que necesitamos transporte, podemos ver construcción de ciclovías, incentivar el uso del transporte público y aumentar la flota de transporte que tenga bajas emisiones o que sea eléctrica, por ejemplo. Esas son ideas para el área de transporte. Para vivienda y ciudad podemos incentivar el mejoramiento de la aislación térmica. Por esto, el cambio climático nos va a subir la temperatura, pero también en las ciudades del interior las temperaturas van a ser más extremas. O sea, vamos a tener más eventos climáticos extremos que vamos a tener mucho frío, vamos a tener mucho calor. Entonces, para ambos casos nos sirve mejorar la aislación térmica y eso tiene efectos en otras áreas de gestión, no solamente en el bienestar de las personas, sino que también tiene efectos sobre la salud. Recordemos que las bolas de calor generan muerte prematura. Entonces, la salud de los vecinos, protección en el invierno, ¿verdad? Se van a resfriar menos, se van a enfriar menos, van a gastar menos en electricidad o en gas para calefaccionar los espacios y también van a gastar menos en electricidad para enfriar los espacios si tienen mejor aislación térmica. Entonces, esta idea en particular tiene un efecto que se multiplica en otras áreas de la vida de la comuna. La instalación de sistemas solares térmicos o fotovoltaicos dentro de la comuna o en, por ejemplo, juntas de vecinos, en los edificios consistoriales, etcétera. Aumentar la superficie con sombra, aumentar el arbolado público, ojalá siempre con especies que sean nativas o que estén ajustadas a las condiciones en las que estamos. En nuestro caso, árboles que no requieran mucha agua pero que sí generen sombra incluso durante todo el año ya que cada vez tenemos menos días con nubes. Entonces, eso también ayuda a proteger a la gente de la radiación solar, ¿verdad? Baja la temperatura de la ciudad, genera pequeños ecosistemas para pajaritos, insectos, etcétera, embellece la ciudad también y nos ayuda a gestionar la huella de carbono porque, claro, cuando uno planta un árbol, un árbol en su vida captura una tonelada de dióxido de carbono, no es mucho. Pero cuando estamos hablando de una ciudad que son miles de árboles, pueden ser incluso cientos de miles de árboles y es una acción que efectivamente tiene un efecto sobre la huella de carbono de la comuna y de la región. Se puede también hacer, hacia el otro lado, modificar las áreas verdes que ya existen en la comuna y que están difíciles de mantener, por ejemplo, las áreas que tengan pasto con áreas verdes con diseños serofíticos y en la foto les mostramos una idea usando cactus o usando otras especies de árboles que sean más resistentes a la sequía, adornos con piedras de colores, etcétera, para que así la comuna no necesite regar tanto no gastar tanta agua y también se mantengan los espacios públicos verdes. Y otra cosa que se puede hacer es promover las fachadas, techos o azoteas verdes en los edificios, ¿verdad? Incluso dentro de los mismos edificios de la municipalidad para ir pasando esta cultura de enverdecer la ciudad. y además les traemos una tremenda noticia que es que desde noviembre de este año en adelante van a estar disponibles en la Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffman cursos de carbono neutralidad para municipalidades, o sea, para que ustedes capaciten a sus propios equipos, para empresas y para personas, o sea, para los vecinos también, que son cursos de carbono neutralidad que van a estar disponibles para todos de forma totalmente gratuita y esperamos que por muchos años en el futuro. Así que eso, manténganse atentos a esa noticia desde noviembre. Y ahora quisiera darle el paso a Paula. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estoy, muy contenta por la invitación. No sé si puedo compartir pantalla, no, no puedo compartir pantalla. Ah, ok, déjame enviar un mensaje a nuestra asistente técnica para que nos dé, ahí Belén, Belén, te pido ayuda por favor para comunicarte con Bárbara y que nos dé permiso para que compartamos pantalla. Paula, si quieres nos puedes ir comentando desde ya cuál ha sido tu experiencia en la gestión del carbono o si quieres esperar tus diapositivas yo tal vez puedo pasar a la siguiente a la siguiente parte de la presentación y después volvemos contigo. Como tú prefieras porque igual le trae ahí unas imágenes para mostrarle algunas cosas si quieres esperamos un poquito o si prefieres les cuento no me complica. No hay problema, no hay problema. Entonces voy a seguir presentando yo voy a presentar un poquito del scan para que todos conozcan el sistema y luego te doy la palabra nuevamente para que tengas tu presentación y estés más cómoda ahí con todo tu material. Mientras Belén nos ayuda con el tema técnico. No tienes el micrófono abierto. Gracias Belén. Ahí sí. Ven la pantalla ¿verdad? Sí. Ya, genial. Entonces les voy a contar un poquito más de gestión del carbono en comunas de Chile y esto se hace normalmente a través del sistema de certificación ambiental municipal el famoso SCAM. Este sistema es un sistema integral voluntario muchos de ustedes ya lo conocen que permite que las municipalidades tengan un modelo sean modelos de gestión ambiental que incluye la participación ciudadana muchas de las actividades tienen que ver con que la propia ciudadanía participe ¿verdad? A través de por ejemplo los comités ambientales comunales los CAC. Ya 26 comunas de la región forman parte del SCAM. El SCAM tiene varios niveles de certificación tenemos primero la certificación básica y ahí un ejemplo es Casablanca dentro de nuestra región luego de cumplir ciertos requisitos se sube a certificación intermedia y ahí un ejemplo es Algarrobo pasamos a certificación avanzada y excelencia y ahí por ejemplo tenemos a San Felipe luego una certificación de excelencia sobresaliente y ahí está Santo Domingo que me parece que teníamos una persona de Santo Domingo dentro del evento por lo que respondieron al principio y luego tenemos este nivel de gobernanza ambiental climática comunal que ese es el nivel al cual tenemos que llegar si queremos gestionar el tema de cambio climático específicamente hay herramientas y acciones específicas para gestionar este tema y tiene sus subniveles tiene el apresto la implementación y la consolidación esta es el máximo nivel de certificación que tiene el SCAM y requiere la construcción de un modelo de gestión ambiental además se constituye una mesa donde hay instituciones ciudadanas públicas privadas educativas y la idea es colaborar y definir una vocación ambiental comunal entonces que la comuna se ponga como un sello en esta comuna tenemos este sello ambiental esta vocación puede ser energía puede ser residuos puede ser cualquiera de las que les mostramos al principio todas esas son vocaciones y ahí un ejemplo es la comuna de San Antonio en la región que tiene nivel de gobernanza ambiental climática comunal pero para aquellas comunas que son muy pequeñas que tienen menos gente que el SCAM realmente es muy desafiante por los recursos que tienen disponibles se creó el sistema inicial de acreditación ambiental municipal el SCAM y este es un programa de acreditación ambiental que está simplificado y es para municipios que están aislados o que tienen baja dotación de personal son para municipios más chiquitos donde la idea es fortalecer la gestión ambiental del municipio con los recursos que tiene entonces el objetivo es instalar una gestión ambiental que ya esté sistematizada estandarizada que sea participativa que sea por supuesto gradual como muchas de las cosas que se mueven en el país y que esté en concordancia con la realidad comuna este sistema tiene dos niveles tiene preacreditación y acreditación tiene más acompañamiento por el ministerio de medio ambiente e incluso tiene algunos recursos que son pequeñitos pero que sirven tienen un subsidio máximo de un millón de pesos para actividades y tienen mucho apoyo del ministerio entonces es un sistema que es más chiquito pero que permite que las las municipalidades que tienen menos dotación accedan a este sistema de gestión del medio ambiente que es importante para todas las municipalidades Bárbara me gustaría confirmar si Paula ya tiene posibilidad para compartir su presentación sí ya perfecto entonces voy a dejar de compartir y le voy a dar el pase a Paula para que nos cueste su experiencia con la gestión del cambio climático en la municipalidad de Coquimbo ya ahora sí no sé si se ve se ve la pantalla se ve y se ve a pantalla completa así que estamos perfectos perfecto ya bueno primero que nada quería agradecerles la invitación a nombre de de nuestro alcalde también Alima Nucheri estamos muy contentos de poder participar en esta actividad y poder contarles un poquito cómo ha sido el proceso de certificación ambiental municipal que tenemos acá en nuestra comuna de Coquimbo ya me presento mi nombre es Paula Bustamante soy la encargada del sistema de certificación acá en nuestra municipalidad de Coquimbo a través de nuestra dirección de gestión ambiental primero para contextualizarlos un poquito nosotros como como comuna ingresamos a la certificación ambiental en el año 2011 luego en el año 2019 ingresamos a la etapa ABAC que era en ese momento antes de llamarse gobernanza ambiental climática comunal ya y hoy en día nos encontramos ya casi por finalizar lo que es la etapa de gobernanza ambiental en su fase implementación ya tenemos dos vocaciones ambientales como comuna que es normalmente se elige una pero nosotros tomamos un desafío un poquito más grande y tenemos dos que es gestión de residuos y biodiversidad ya esas son las vocaciones que estamos trabajando actualmente como municipio y obviamente con la participación de nuestra mesa de gobernanza que bueno ahí les voy a contar un poquito más adelante ya nos costó un poco poder definir de todas las cosas que uno logra hacer como municipio poder definir qué cosas pueden ir en favor de la neutralidad del carbono ya y se nos ocurrió como equipo poder presentarles lo que hemos hecho como gobernanza en nuestros humedales costeros ya nosotros hemos tenido un trabajo con la comunidad con el ministerio con ONG y después de un trabajo bien largo se logró declarar Santario de la Naturaleza y sitio Ramsar a tres humedales que tenemos en nuestra comuna de Tongoy nosotros en nuestra comuna tenemos seis humedales y tres de ellos son como les digo con esta protección que le podemos dar ya esa es una de nuestras principales acciones y de la que estamos muy orgullosos porque nos va a permitir poder mantener estos pulmones verdes acá en nuestra comuna poder detener de cierta forma o poder dar un impedimento para las futuras construcciones que puedan que puedan venir ya y como les digo poder mantener los beneficios que estos humedales nos están entregando que es preservarnos nuestros ecosistemas los servicios ecosistémicos que nos entregan a nosotros también como como comunidad ya además nosotros le hemos estado tratando de dar un valor agregado a esto y tratando de utilizar lo que es el turismo sustentable o sea nosotros por ejemplo desde hace bueno antes de la pandemia estábamos en un proyecto que se llamaba Aulas Abiertas donde llevábamos a nuestros niños de los colegios venían desde la comuna de La Serena también y se hacían circuitos por los humedales para poder mostrarles no es cierto las aves que ahí teníamos la flora poder entregar como les digo poder mostrar y poder educar a través de estos sitios y también en ese momento tenemos la idea también de poder a los cruceros porque nosotros nos visitaban en ese momento todavía estamos acá en este paréntesis de esta situación sanitaria a nivel país pero nos visitaban en ese momento cruceros por lo tanto también estábamos haciendo circuitos con ellos a través de estos humedales entonces estábamos apuntando a eso tratar de que no solo quede como algo que se protege por el medio ambiente sino que poder entregarle un valor agregado ya en base a eso también le dimos una protección también y las declaramos nos declaramos Coquimbo como capital de las aves costeras por la cantidad de aves que nos visitan anualmente que paran acá en nuestros humedales y aves que vienen de todo el mundo y hoy en día estamos en un desafío en un nuevo desafío que es con la nueva ley de humedales urbanos poder declarar nosotros tenemos seis humedales por lo tanto poderle darle esta figura de protección a nuestros seis humedales costeros que tenemos entonces esa es como una de las primeras acciones que hemos realizado desde el punto de vista de biodiversidad también quería comentarles muy cortito cómo nos enfrentamos a la educación ambiental frente a la adversidad en estos tiempos de COVID porque nos vimos bien complicados cómo íbamos a seguir trabajando si estábamos desde la casa y empezamos en el año 2020 en abril empezamos con un ciclo de capacitaciones online que nos reinventamos por así decirlo y descubrimos que servía mucho de hecho llegamos a tener en su momento en algunas capacitaciones de lombricultura por ejemplo llegamos a tener más de 300 400 personas conectadas en línea en ese momento de todo Chile gente de Concepción del Norte estuvieron en ese momento en esas capacitaciones entonces hemos realizado como le digo hasta la fecha 39 capacitaciones de todos los temas les entregamos a la comunidad temas de reutilización de aguas grises deficiencia energética protección de humedales tratamos temas de tenencia responsable en realidad estamos apuntando a todos los temas entregarles a la gente educación y cosas prácticas también para que ellos puedan llevándola llegando a poder hacerlo en su vida cotidiana también ya poder como le digo contextualizar un poco con este tema ambiental tenemos hasta la fecha entonces en este ciclo de capacitaciones a 2625 personas capacitadas ya y desde el punto de vista de nuestra vocación de residuos también estamos muy orgullosos porque tenemos un centro demostrativo punto limpio el culebrón no se llama solamente punto limpio lo tenemos como centro demostrativo ¿por qué? porque nosotros en este lugar ahí les puse una foto pequeña hacemos educación ambiental también la gente va con sus residuos en este momento recibimos residuos inorgánicos recibimos aceite vegetal también por lo tanto la gente va con sus residuos a este punto limpio y se le hace una pequeña capacitación de qué cosas puede reciclar qué cosas no cómo debe venir por lo tanto aprovechamos esa instancia también para hacer educación ambiental nosotros desde el 2018 que tenemos este centro demostrativo llevamos a la fecha 3.398 casi 4.000 toneladas de residuos reciclados es poco comparado con la cifra que va a los rellenos sanitarios sabemos que tenemos un gran desafío pero de todas formas estamos contentos porque cada vez se suman más personas a esto del reciclaje con poder tener con esta mínima acción que es separar nuestros residuos llevarlos para allá podemos ir reduciendo los residuos que van a nuestro relleno sanitario y disminuir de cierta forma los gases de efecto invernadero que van al ambiente entonces en ese sentido sabemos que todavía nos queda como te digo un largo trabajo todavía de acuerdo por qué yo ahora le voy a decir por qué nos ha servido tanto este sistema de certificación ambiental o sea de cierta forma ha sido un pilar importante nos ha permitido adjudicarnos fondos externos de hecho el hecho de estar en la gobernanza ambiental nos da un puntaje extra al resto de otros municipios entonces eso es súper bueno porque hemos podido tener nos hemos adjudicado dos fondos de reciclaje casi 21 millones de pesos que eso cuesta mucho traer plata al municipio los que trabajamos en el sector público sabemos que cuesta los fondos son escasos entonces traer plata a la municipalidad para poder hacer gestiones eso es muy bueno ya de hecho me vine apurada porque estábamos recibiendo también unas composteras y unas vermicomposteras por un plan por un premio que nos dieron porque va a comenzar a funcionar un plan de compostaje y vermicompostaje domiciliario a través de la estrategia nacional de reciclaje de orgánicos por lo tanto como estamos en este nivel de avanzado de gobernanza ambiental y más encima tenemos vocación residuo nos dieron como les digo este premio para poder entregárselo a la comunidad nos ha permitido como les digo poder promover también el turismo sustentable poder darle un valor agregado a nuestros sitios a nuestros sitios prioritarios ambientales nos ha permitido un reconocimiento interregional porque como les decía por este ciclo de capacitaciones no hemos estado conociendo a conocer a nivel de todo Chile entonces hemos podido avanzar en lo que es la educación ambiental y lo principal que también ha sido un pilar fundamental que ha sido el trabajo que hemos estado realizando con nuestra mesa de gobernanza ambiental ahí nos acompañan entidades del sector privado empresas privadas del sector comunitario ONGs nos acompaña el sector educativo colegios universidades más sector público entonces con este equipo multidisciplinario vamos trabajando acciones en pro del cuidado de nuestro medio ambiente y tratando de adaptarnos a lo que es el cambio climático entonces en ese sentido nos ha permitido como les digo poder avanzar y generar acciones concretas para la protección de nuestro medio ambiente aquí yo los quería dejar invitados dejé aquí nuestra página de Facebook de medio ambiente queremos invitarlo a todos a que nos sigan subimos todos los días información de educación ambiental de nuestra biodiversidad acciones de cómo disminuir nuestras huellas de carbono y así todos los días y este viernes orgullosos tenemos otra capacitación que es la que estamos trabajando de lombricultura este viernes de 11 a 12 donde entregamos herramientas prácticas para que todos en sus casas puedan hacer lombricultura y poder disminuir los residuos orgánicos que van en este caso a la basura sabemos que casi el 60% de nuestros residuos en las casas son residuos orgánicos entonces es la forma que podemos aportarnos nuestro granito de arena así que muy agradecida de la invitación de poder contarles cómo ha sido este proceso de certificación ambiental muy en breve para que nos puedan conocer un poquito más Paula qué excelente tu presentación qué lindas las actividades que están llevando en Coquimbo y una cosa que quiero destacar de las cosas que están haciendo es que son abiertas no solamente para la gente de la municipalidad los vecinos de ustedes sino que también para cualquier persona que se quiera conectar y aprender más de lombricultura reciclaje y todos los temas que están enseñando y yo creo que eso es una ventaja que nos ha traído la pandemia que tal vez podríamos continuar en el tiempo que es darle acceso a todos a los ejercicios y a los esfuerzos que estamos haciendo porque como tú dijiste Paula los recursos siempre son escasos y de pronto una municipalidad se puede enfocar en hacer capacitaciones de un tipo y otra de otro y se las comparten se conectan colaboran conectan a los vecinos ¿verdad? y se ahorran recursos recursos de organización ¿verdad? de oradores etcétera una idea que se me ocurrió ahí viendo tu presentación sí así que los dejamos a todos invitados de todas las municipalidades que se puedan está abierto por Facebook es un link abierto es solo pincharlo así que están todos cordialmente invitados a participar de estas charlas de educación ambiental muchas muchas gracias Paula Paula te podría te gustaría mandarles a todos tu correo por si alguien tiene alguna duda te pueden contactar sí por supuesto lo puedo dejar por el chat ¿le llega a todos? sí les va a llegar ahí tienes una opción de enviar a todos lo puedes mandar por el chat ya perfecto parece que tengo solo la opción que te llegue a ti pero yo se lo mando al resto ya perfecto sí cualquier consulta que nos quieran hacer podemos oh Paula no sé por qué te muteaste estás muteada estás en mudo ahí sí ahí sí ahí sí no podía desbloquearlo sí le decía que ningún problema que lo que necesiten pueden contactarnos para compartir experiencias tanto desde las municipalidades allá de la región de Valparaíso también nos pueden sería para nosotros muy un agrado poder saber cómo también ellos lo hacen para poder hacer gestión ambiental en las comunidades así que muy muy contenta ya pues Paula muchas gracias y a todos los de los municipios los invitamos entonces a ponerse en contacto con Paula apenas me llegue tu correo yo se los voy a mandar a los demás ahí se fue ahí se fue perfecto ya entonces yo se los voy a mandar en un segundito y va con aquí perdón me equivoqué aquí está ahí está el correo de Paula para todos Paula son grupos pero antes que nos vayamos quiero mostrarles una cosa y quiero invitarlos a que nos contesten una encuesta de preferencias municipales hemos visto varias alternativas de gestión del cambio climático y me encantaría que respondan esa encuesta para que nos cuenten a ustedes de forma personal cuáles les parecen que son las más apropiadas para su comuna en la presentación yo les tenía les tengo un mix de formas de financiamiento de actividades para la gestión del cambio climático con detalle de cómo y un detalle de los grupos de municipalidades que están gestionando el cambio climático y a los cuales su municipalidad también se puede unir esta información se las vamos a hacer llegar por correo esta tarde para que la tengan completa y así no no atrasamos el evento por el momento les quiero dar tres minutitos para que nos respondan la encuesta de preferencias municipales lo que a ustedes les parece que son las mejores alternativas para gestionar el cambio climático desde su comuna y los invito a que las a que la respondan en un par de minutitos antes que tengamos que volver al salón principal para coordinar con con el otro grupo y cerrar el evento les pido que en la medida que terminen la encuesta me avisen pueden abrir su micrófono y avisarme que ya están listos o pueden tener una reacción de levantar la mano también y así yo veo que ya están listos que ya están listos y así yo veo que ya están listos y así yo veo